Ay papi, la odi Aquí llegó la hora de perrear, la hora de perrear, la hora de perrear Acá llegó la hora de perrear, la hora de perrear, la hora de perrear Muévete, muévete mami, tú eres una loca Pégate, pégate mami, eres pegajosa Una peligrosa, una mamazota Muévete, muévete mami, eres una loca Quiero que tú seas mi, uh, me pongo cute, papi, uh Solo tú sabes lo que a mí me gusta, mira todo esto es cuerpazo Dame una nalgada cuando me agacho La gente, mija, espesurando, siento el calor Vacilando, está que saca el sol Bésame rico y yo te hago el favor Porque tú sabes que yo soy la mejor Muévete, muévete mami, tú eres una loca Pégate, pégate mami, eres pegajosa Una peligrosa, una mamazota Muévete, muévete mami, eres una loca Aquí llegó la hora de perrear, la hora de perrear, la hora de perrear Acá llegó la hora de perrear, la hora de perrear, la hora de perrear Ya llegó la hora de perrear, 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 la hora Estás eglándolo, estás eglándolo, estás eglándolo